La vida familiar del cristiano Habría muchos textos de la Sagrada Escritura para hablar de esta vida del cristiano, la vida familiar. Me limito a dar unas normas sacadas del Espíritu Santo por San Pablo de los Efesios, en el capítulo 5, y en el verso 22, dice a las esposas, después a los esposos, después habla a los hijos, y también a los que trabajan, que en esa época se llamaban siervos, que eso era lo que había, siervos. Y en cuanto a las esposas, mira lo que dice el Espíritu Santo, a la mujer que es esposa y madre. Que esté sujeta a su esposo como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Que la mujer, que la esposa, esté sujeta al marido, pero no a una esclava, eso es otra cosa muy distinta. Estar sujeta es compartir los mismos sentimientos, compartir las mismas ideas, compartir los mismos deseos, pero de una manera humana. De una manera, que sea feliz él y feliz ella. Y la esposa se somete a él porque Dios ha querido que haya una organización, porque si no la familia sería un manicomio, donde mande el marido, donde mande la mujer, y donde los hijos no quieran obedecer, lo que es un manicomio. Bueno, ahora, oigan el motivo, ¿por qué motivo? Debe estar la esposa sujeta al esposo. Oigan, aquí dice, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y está sometido al Padre, así también es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Pero así, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también es la esposa sujeta a los esposos. Aquí yo veía una forma así, miren, los hijos sujetos al Padre, a los padres. La esposa sujeta al esposo. El esposo sujeto a Jesucristo. Jesucristo sujeto al Padre. Mira, no hay sociedad donde todo el mundo mande imposible manicomio, desorden, quiebra económica. ¿Por qué? Porque todo el mundo mandando, todo el mundo aquí mando yo y nadie puede hacer nada. Mira, porque Cristo se sometió a la iglesia y la iglesia está sometida a Jesús y Jesús al Padre. Un orden maravilloso. Ahora, vamos a la esposa que está sometida. Ahora, vamos a ver qué dice el esposo. Que el esposo ame a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ame a su esposo. Entonces, ¿qué quiere decir? Como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por la iglesia. El esposo tiene que morir por la esposa. Aunque el esposo sea el que manda y que sea la cabeza. El esposo tiene que amar a su esposa y dar la vida por la esposa. Pero estudiar la vida no es solamente morir. Dar la vida es, mamita, ¿esto te agrada o no te agrada? Mamita, ¿qué te parece esto o esto? Y el esposo es el que manda y el esposo es el que manda y el que gobierna. Pero hermano, si quieres la felicidad que sea la esposa la que tome la decisión final. Y tú, siendo la cabeza, ella va a tomar la decisión y vas a ver cómo hay de paz. Y cómo prospera la familia en donde la esposa tiene como el gobierno. Porque como que el esposo le cede el gobierno. Llamémoslo así. Ver esta. Las mujeres tienen un cinco sentidos. Tienen seis sentidos. Que se dan cuenta de todo. Se dan cuenta cómo extender el dinero. Cómo ahorrar el dinero. Cómo dar regalos más bonitos pagando menos dinero. Pero las esposas son una maravilla. Con razón, el libro santo del Antiguo Testamento habla de la hermosura de la esposa que hace feliz al esposo. Sigamos leyendo que es tan bonito. Esto lo hizo para consagrar la iglesia, purificándola por medio del lavamiento del agua con la palabra. Para presentarla delante de él como una iglesia gloriosa, consagrada. Así como el esposo debe amar a su esposa, como ama su propio cuerpo. Como ama su cuerpo, como gobierna su pueblo. Así, igualito, el esposo debe amar y dar la vida por su esposa. Vámonos a los hijos. Ahora, Efesios 5, perdón, capítulo 6, del 1 en adelante. Hijos, su deber como creyentes es obedecer a sus padres, porque esto es justo. El primer mandamiento que tiene una promesa es este. Respeta a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas largo tiempo en la tierra. Obedecer a los padres. Hacer feliz a los padres. Lleva una promesa. Tendrás vida larga. No obedeces a tus padres. Se mueren, te vas a morir rapidito. ¿Por qué? Porque tú te dejas llevarles de los amigos. Y los padres tienen la razón. Créeme, querido joven. Obedece a tus padres. Serás feliz. No llame a la muerte con tu conducta, dice el libro del Ecclesiástico. El papá y la mamá le dicen al hijo, a la hija, vea mi hijito, esto es por esto y por esto. Vea mi hijito, esto es por esto y por esto. No hace caso, está llamando a la muerte con su conducta. Así dice el libro del Ecclesiástico. Y por último, habla de los siervos. ¿Quiénes son los siervos? En esa época los que tenían siervos. Ya eso, gracias de Dios, lo quitaron. Pero siervos, o sea, trabajadores, empleados. Todos los que nos sirven en la casa. Los que de una manera directa o indirecta les damos trabajo. No ser dictadores, sino amadores de los que están con nosotros, poniéndolos a nuestra misma altura. Obedezcan ustedes a sus amos aquí en la tierra con respeto, con admiración, con sinceridad. Como si estuvieran sirviendo a Cristo. Sírvanles no solamente cuando ellos los están mirando para quedar bien con ellos, sino como siervos de Cristo, haciendo todo el corazón para amar a Dios. Hagan su trabajo de buenas ganas, como un servicio al Señor y no a la gente. Pues ya saben que cada uno, sea esclavo o sea libre, recibirá del Señor según lo bueno que haya hecho. Hermano, la vida familiar según un programa de Jesús, del cristianismo. Padre, concédeme a mí como esposo. Padre, concédeme a mí como esposa. Padre, concédeme a mí como hijo. Padre, concédeme a mí como mis empleados. Ser la misma persona adorable de Jesús para la felicidad personal y la gloria del Padre. Que María, nuestra Madre, nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. 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 Bendiciones.